Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Todos los días se levanta temprano para realizar las labores domésticas, sobre todo para preparar a sus hijas que asisten al colegio en el turno matutino. Luego va al mercado a realizar compras porque atiende un pequeño negocio. Pero este es su día a día y lo ha hecho desde hace seis años aproximadamente. Una carreta es de dos y una carreta se jala con dos bueyes. Entonces yo pienso que para salir adelante tenemos que estar los dos de la mano. No podemos avanzar, no podemos superarnos si no estamos los dos juntos. Las necesidades son muchas a diario y hay que suplirlas. Su esposo, Aníbal Rodríguez, asegura que ella constituye un 70% en el hogar, sobre todo porque doña Nelly Gutiérrez es buena administradora. Nelly para mí ha sido como una bendición también porque me regaló, me dio unas niñas preciosas y gracias a ella pues nuestro negocio ha salido adelante porque como quien dice las mujeres siempre tienen mejor economía. Yo me dedico a trabajar directamente con mi esposo en la venta de comida mexicana. Dos hijas de 13 y 6 años. La mayor reconoce el esfuerzo que hace su mamá a diario. Doña Nelly expresa que sus hijas son su motor y fuente de inspiración para salir a trabajar a su puesto de comida mexicana, ubicado en el otro extremo de la ciudad. Yo me siento muy feliz de tenerla y que Diosito me la regalo y que me la, yo sé que me la va a dar por muchos años y que me la oportunidad de que ella me ve prepararme, que me vea ser feliz y que cuando él desea llevársela que sea, en muchos años más. ¿Orgulloso? Muy orgulloso. A mi primera hija yo la esperé con ansia y felicidad. En medio de todas las adversidades, en medio de todo lo que yo me imaginé que podría pasar, inclusive porque no tenía ni casa donde vivir. ¿Alguna mujer que usted tenga que seguir como ejemplo? Mi madre que es una persona luchadora. Son las 7 de la noche. El día finaliza para muchos. Para ella, apenas inicia. Días de semana, de martes a viernes, a las 12 de la noche. Sábado y domingo, casi siempre cerramos a la 1, 2 de la mañana, dependiendo de cómo esté el movimiento. Doña Nelly Lucía Gutiérrez, además de asegurar un buen futuro para sus hijas, trabaja por el barrio, con el fin de que lleguen los proyectos que a todos les benefician. Trabajamos para usted en este reporte especial. Jairo Leyva, camarógrafo. Jimmy Alvarado, periodista. Jairo Leyva, camarógrafo. Jimmy Alvarado, periodista.